¿Qué pasa gente? Seguimos con el curso de GTA para coger y crear nuestros propios mapas y crear también nuestras propias texturas, abrir las puertas y crear pues un mapeado para nosotros de algún mapa, por ejemplo, que haya una casa que esté cerrada pues abrir esa casa que esté cerrada y crearla a nuestro antojo Esta es la parte 3, así que para entender todo esto tienes que coger, entrar a mi canal de YouTube te puedes suscribir también, entras a donde pone listas y luego lista donde pone cómo crear mapas en 5MGT5 Roleplay te lo ves en el orden en el que están, ¿vale? Porque si no vas a ir muy, pero que muy perdido y dicho esto, entonces esta es la parte 3 y bueno, ya está, básicamente eso, ¿vale? Así que dicho esto empezamos ya, seguimos por donde lo dejamos ¿Dónde lo dejamos, Juan Kerman? Pues justamente por aquí ¿Qué hicimos? Hago un breve resumen Ya sabéis que teníamos aquí en este caso creado la carpeta OpenIV, IMAP, Final, Beta, no sé qué Vale, 3D Max En la carpeta Beta ya tendríamos estos ficheros de aquí, ¿vale? Estos de aquí Y también cogimos y lo que hicimos es coger y abrir también en el 3D Max el fichero IDR que es este ODR y cuando lo abrías justamente con el 3D Max y el GIMS pues también te pregunta qué carpeta era para las texturas Marcamos esto y se abría. Una vez abierto, pues te salía algo como esto, ¿no? Vale Y ahora aquí ya vamos a empezar a trabajar un poquito ya en profundidad Primeramente lo que vamos a hacer es coger y darle al monigote, ¿vale? El monigote ya sabemos cómo es Clicamos al monigote, giramos la cámara Vamos a girar la cámara para verla mejor Vamos a ver Y giramos la cámara así, ¿vale? Lo segundo que vamos a hacer para trabajar mejor también Es ya identificar estas pantallas de aquí Tanto la pantalla de arriba como esta pantalla de aquí de la izquierda Y esta pantalla de aquí abajo, ¿vale? Y esto básicamente lo que vemos aquí Esto, esto y esto Es este mapeado pero con otra visión Así que solo vamos a necesitar en este caso Este y este Y además este, por supuesto, ¿vale? Este de aquí, el principal Bien, entonces en este de aquí Lo que vamos a hacer ya va a ser marcar donde pone Top Y vamos a marcar donde pone Bottom ¿Qué es Bottom, Juan Kerman? Es la vista por abajo La vista por abajo Veríamos este mapa Pero por abajo Una vez tengamos la vista por abajo, ¿vale? Lo que vamos a hacer con la rueda de ratón En esta cámara de aquí Nos acercamos, ¿vale? Nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos Como te queda esto de arriba Lo que vamos a hacer es Aquí en el panel de herramientas de aquí abajo Clicamos la mano Y movemos para arriba Mantenemos pulsado el ratón Y movemos Fíjate que está un poco Inclinado, ¿no? Nuestra estructura Para trabajar mejor Y que se vea la estructura, pues Bien centrada, por así decirlo Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Ahora lo haremos Eso también, para trabajar mejor Y que nos haga mejor el trabajo Básicamente, ¿vale? Pero no hemos acabado Aquí hemos puesto Bottom Y esto justamente es lo mismo que esto Pero se está viendo por abajo Para que me entendáis también Vamos ahora a esta vista La vista principal de este mapeado Y ya sabéis, ¿no? También el menú está de aquí abajo De herramientas Marcamos primeramente, como dijimos La casa, ¿no? Por así decirlo Con Select Object Marcamos Marcamos la casa Y luego marcamos Este menú de herramientas Es el primero Luego marcamos el segundo Y con esto podemos girar Subir Marcar como queráis Si nos fijamos también Vamos a poner la casa un poco inclinada Me acerco un poquito Y fijaros que aquí tiene como un saliente Y aquí también está ese saliente ¿Os fijáis? Básicamente es la vista que estamos viendo Lo explico simplemente Para que entendáis el proceso Y entendáis un poco el funcionamiento Del 3D Max Para que no vayáis perdidos Básicamente por eso Esto lo giro para arriba Lo mantengo pulsado Puedo girar la cámara como yo quiera Perfecto Ok Y ahora por último Vamos a esta vista de aquí A esta Que aquí pone aquí de arriba Pone Left Y yo lo que quiero ver Es ver la casa también De frente Me voy a poner aquí Donde pone Front Y ahora también con la rueda del ratón Me acerco Que aquí igual Te puedes alejar Con la rueda del ratón No acercarte o alejarte Aquí lo mismo Clico y me acerco Y como no me queda en pantalla Lo que voy a hacer ahora Es clicar la mano ¿Vale? En el menú de herramientas de aquí De nuevo Clicamos la mano aquí abajo Y movemos Mantenemos pulsado y movemos ¿Vale? Y aquí vería lo que es la casa Pues de frente Perfecto Eso ya lo tenemos Ya sabemos que esto Esta casa La tenemos aquí vista por abajo Y también la tenemos vista De frente Más cosas que tenemos que saber De 3D Max Para empezar a trabajar Clicamos esta opción De aquí donde pone Marcaremos la que está al lado ¿Vale? Esta de aquí Marcaremos siempre esta opción Y a partir de ahora Toggle Scene Explorer La marcamos Perfecto Ya está marcada Y te saldrá pues Esta vista Para que como veáis Esto de aquí Que te sale aquí Y esto ya lo dejaremos Siempre ya activado Siempre ¿Vale? También que sepáis Que si yo por ejemplo Clico aquí Me marca lo que es Toda la estructura Se marca pues en verde A lo mejor a ti Se te marca en otro color No lo sé ¿Vale? Si clicas justo en el de abajo Y clicas en el ojo Que hay al lado Desaparece todo ¿Vale? Desaparece todo ¿Vale? Aquí lo veis Desaparece todo Y aquí abajo también Donde pone Selection Set Aquí está marcado por defecto Este que pone Short Villager Aquí vas a marcar Justo el que está al lado Short Villager ¿Por qué? Porque en un futuro En futuros vídeos Tendremos que arrastrar Unas cosas de aquí Las tendremos que arrastrar Y meterlos Unos en las colisiones Y otros en las estructuras Esto Si no lo entendéis No pasa nada En el futuro lo entenderéis Pero esto Marcarlo Ya lo explicaremos Como digo en el futuro ¿Vale? Perfecto Ya te hemos marcado esto Hemos marcado también La opción esta de Toglescene Explorer Que es esta ventana de aquí Que estoy comentando Y ahora ya podremos empezar A trabajar un poquito A quitar la puerta Y empezar a trabajar ¿Vale? Bien Primero de todo ahora ¿Vale? Voy a quitar la webcam Porque tenéis que ver Como siempre el panel Que estoy tapando justamente Yo con la webcam ¿Vale? Así que la quito Y podemos ver Y lo que tenemos que hacer Ahora justamente ya Es crear Vamos a empezar a crear Nuestra colisión Y a esta colisión Luego lo que haremos Es abrirle la puerta Para poder entrar Dentro de esa colisión Y luego también Ponerle texturas Las que nosotros queramos Para que se vea Un interior bonito Con las texturas Que nosotros queramos Por ejemplo Texturas de una pared De madera Una pared Yo que sé De pared De que sea De cemento armado Yo que sé La textura que queramos ¿Vale? Pero paso por paso ¿Vale? Entonces Esto de aquí es importante Pero lo veremos luego mejor Entonces marcamos Primeramente Esta opción de aquí ¿Vale? La que está la tercera Esta Esta opción Esta la segunda Lo veremos más tarde Esta sí que lo marcamos Y fijaros Como decía Que la estructura Está girada ¿Lo veis? Que está girada Aquí vamos a marcar Donde pone View Cuando marquemos Esta opción de aquí La tercera Vamos a coger Y donde pone View Vamos a poner Local ¿Vale? Luego aquí Donde pone Affect Pivot Only Clicamos ¿Vale? Y fijaros Que sale pues Aquí en esta pantalla De aquí De abajo Me sale marcando Pues girado A esta A esta de aquí A esta casa de aquí Básicamente ¿Vale? Yo quiero que me enfoque Esta línea roja A esta casa de aquí Entonces Cuando marquemos Esta opción de aquí Affect Pivot Only Y también tengamos Esto en local ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es marcar Esta opción de aquí Que pone Select and Rotate Y clicamos aquí Y fijaros Que me sale pues Unas Como esta línea De aquí Esta redonda Nos importa la línea amarilla ¿Vale? Fijaros que yo puedo seleccionar La línea roja La línea azul Mejor dicho Que se selecciona por ahí Pero esta línea que está en medio Clico Mantengo el clic pulsado Y voy a ir girando 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 Que la línea roja En este caso Apunte a la casita Esta pequeñita ¿Vale? Y luego también La línea verde Que apunte Mirando hacia la pantalla La línea verde esta Apunta mirando Hacia la pantalla ¿Vale? Luego también Vamos a marcar Donde pone Affect Object Only También marcamos Aquí local Importante Marcamos también Select Object Y marcamos La casa Esta que esté marcada Marcamos Affect Object Only Que es el de abajo Luego marcamos Aquí El Select And Rotate Todo lo explico lentamente Para que se vaya entendiendo Todo el mundo Lo vaya digitando Sé que lo explico lento Pero de esta manera Creo que todo el mundo Lo puede entender ¿Vale? Marcamos como digo Select and Rotate Y más de lo mismo Y ahora nos fijamos En esta parte de aquí ¿Vale? En esta parte de aquí Yo giro desde aquí Yo giro desde aquí Pero me giro O sea me fijo En esta cámara De aquí ¿Vale? Lo que quiero es Centrar la cámara Ponerlo recto Para trabajar mejor Básicamente ¿Vale? Fijaros 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 ¿Vale? Aquí está más bien Recto ¿No? Diría yo Ahora está más bien Recto Perfecto Ahora fijaros también Que el pívote este Ha cambiado un poco También Está como apuntando Un poco Rarito ¿No? Pues nada La línea amarilla Por ejemplo Podríamos coger también Aquí ¿Vale? Esta línea amarilla Y girarla La que pone Affect Pivot Only Para centrarlo Básicamente Esto queremos que quede centrado Porque vamos a trabajar mejor Simplemente ¿Vale? Entonces esta línea roja Que vemos aquí arriba Que no está marcada muy bien Vamos a girarla Desde esta cámara De aquí abajo Así Así más o menos Una cosa así ¿Vale? Una cosa así Que quede rito No hace falta que esté Apuntando a la casa Esto aquí abajo Simplemente que esté apuntando En línea recta ¿Vale? Para que quede recto Es decir Que quede en concordancia La casa ahora mismo Está recta Está en una posición recta Como estáis viendo ¿Vale? Pongo la webcam Un momento La casa como estáis viendo Aquí Que estoy seleccionando Con el ratón Está ahora recta ¿Vale? Hace así en rectángulo Y está recta Entonces estaba torcida ¿Verdad? Bien Y entonces el pívot este Ahora también está recto ¿Entendéis? También queda en línea recta Entonces está también un poco torcido Por eso hacemos esto Básicamente ¿Vale? Para trabajar mejor Y que quede recto Y poder trabajar mejor Bien Una vez hecho esto Que es sencillito Parece complicado Pero es sencillito Simplemente ya habéis visto Que he puesto esto recto Y el pívot también recto Con esto local Y ya digo Si tenéis que tirar atrás Tiráis atrás Y poco a poco vais haciendo Ya tenemos una cosa hecha ¿Vale? Ahora cogemos Y aquí también En esta parte de aquí En esta pantalla Voy a coger Y voy a marcar Aquí tengo la webcam de nuevo Voy a marcar aquí el más Donde pone create Clico en el más Y luego aquí hay una serie de herramientas Como estamos viendo Que estoy posicionando el ratón En la segunda Que es una redonda Y un cuadrado Clico Y luego donde voy Voy donde pone line Podría crear el Todo esto con diferentes cosas Como por ejemplo También Yo que sé Pues una planicie ¿No? Una planicie se podría crear Por ejemplo Aquí con el plane Con el plane se podría crear También un suelo El techo Todo eso Pero yo creo que es mejor Con la línea ¿Vale? Es más preciso Así que elegimos línea Y ahora aquí En la pantalla Que estamos viendo Por debajo La que estoy haciendo el zoom ¿Vale? Pues aquí Aquí en una parte de arriba Por ejemplo Aquí abajo Empezamos por ejemplo Por aquí Clico Hago un clic Pam Luego Bajo hasta aquí abajo ¿Vale? Yo recomiendo hacer Tres clics Por ejemplo Una ahí Otro aquí Y otro al final Luego entenderéis Por qué hago esto De los tres clics Porque Vamos a coger Y luego a perfeccionarlo Ahora veréis A lo que me refiero ¿Vale? Luego clicamos también Por ejemplo Aquí en medio A ver Aquí en medio Y aquí al final Esto recordad Que es la vista De la casa esta Aquí Pero por abajo ¿Vale? Luego aquí Clicamos también Justamente por aquí en medio Al final Luego aquí Y luego Aquí Ok Luego me dirá Cuando yo cierre Que he cerrado aquí Justamente Me dirá Close Spleen Le digo que sí Vale Si nos fijamos Esta línea Que yo acabo de crear Se ve aquí también Ahora ¿La veis? ¿La veis aquí la línea? Vale Me acerco A mirar la línea Como se ve Esa que acabamos de crear Y luego aquí Es la vista frontal Yo lo que voy a hacer Para bajarlo Y verlo mejor Con la vista frontal De aquí Voy a seleccionar La herramienta De mover Me voy a posicionar Aquí donde pone Line Me voy a asegurar Que ponga Line Y aquí También Me voy a asegurar De poner Modify ¿Vale? Aquí Esto es Modify Y ahora fijaros Que si yo pongo Move Si le can move Aquí me sale una barra Ya ¿Lo veis? Esta barra de aquí Que me sale una línea roja Y una línea azul aquí Voy a clicar por ejemplo En la azul ¿Vale? No me sale nada Ok Vale Marco de nuevo Line Fijaros que he marcado de nuevo Y se me ha desmarcado Y me se ha puesto En CS05 5 Farm Sheet Each Esto va a pasar muchas veces Tanto aquí Como aquí ¿Vale? Si os pasa eso Otra vez marcamos Line Marcamos Move Y bajamos Con la línea verde ahora ¿Vale? ¿Veis? Que subo Si lo subo Mirad donde queda Queda por ahí arriba Si voy bajando Bajo, 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 bajo Lo voy a poner más o menos Por el suelo Por así decirlo Esto no es mucho menos el suelo No vamos a crear el suelo No quiero confundiros ¿Vale? Pero lo voy a bajar aquí abajo Para poder trabajar mejor Básicamente ¿Vale? Lo voy a bajar por aquí Más o menos ¿Vale? Y ya está más o menos bien Más o menos ¿Eh? Aún no está perfeccionado Pero más o menos sí Ahora entonces Que lo hemos bajado Vamos a la cámara principal ¿Cuál es la cámara principal? Pues esta de aquí ¿Vale? La que hago zoom Esta es la cámara principal Entonces Seleccionamos de nuevo también Line ¿Vale? Y ahora aquí Lo que vamos a hacer es Coger y la puerta esta La puerta que veis La vamos a quitar ya Esta puerta yo ya no la quiero ¿Vale? La puerta hay que quitarla Hay que eliminarla ¿Cómo eliminamos la puerta? Muy sencillo Marcamos primeramente Select an object ¿Vale? Y aquí fijamos que tenemos dos cosas ¿Vale? La casa Y luego también tenemos En este caso Pues en la línea 1 Esta que acabamos de crear ¿No? Bien Entonces La línea 1 esta de aquí Vamos a marcar aquí arriba A ver un momento La línea 1 no Perdonad El cs farm sheet este de aquí Lo seleccionamos ¿Vale? Como yo lo estoy seleccionando Cuando lo selecciones Fíjate que te aparecerá también aquí el nombre Tanto aquí Como aquí tiene que estar seleccionado La hueca me está quitada Perfecto Te pondrá pues este game mes Editable mes Bueno Perfecto Bien Entonces donde pone editable mes Clico Y elijo polígon Donde pone polígon Lo elijo Bien Y ahora aquí en la casa Fijaros Donde hago el zoom La puerta Clico en la puerta Fijaros que se me selecciona Aquí una parte pues en rosita Y aquí fijaos que también Es la misma cámara realmente Pero diferentes posiciones ¿No? Que podemos poner Entonces esto lo Le voy a suprimir Y luego a esta parte de la puerta También Y luego esto de aquí Ya sería pues el suelo O el vacío Que puede ser un vacío Que tú entraras por ejemplo aquí Y aquí si no hay suelo Pues tú entrarías Y te caerías al vacío ¿Vale? Puede ser ambas cosas Eso depende De qué mapas Estés editando Pero como vas a poner También tú un suelo Vas a crear una colisión Mejor dicho de suelo Y también una textura Pues no te pasará ¿Vale? Entonces bien Ya tenemos esto hecho de aquí Entonces ya hemos abierto la puerta Ahora sí Vamos de nuevo Donde pone line ¿Vale? Ya hemos abierto la puerta Perfecto Vamos donde pone line Que ponga aquí line Aquí también line Ok Donde estoy marcando con el ratón Y ahora cogemos Y con el ratón También Con el monigote que diga En la cámara esta Clico la mano Si tú tienes el monigote Perfecto Si no pues Clicas la mano Dejas pulsado Y eliges el monigote Te mueves Con el En este caso Pues con Con el W la SD Ya te lo comenté W la SD Para moverte Y el ratón Pues para girar la cámara Y ahora entramos aquí Y si nos fijamos Esto es la estructura Por dentro ¿Vale? Siempre tienes que dejar Siempre tienes que dejar Que no esté pegado Esta línea Aquí pegada ¿Vale? Porque si está pegado Aquí al final Vas a tener problema Con las texturas Y el mapeado Que tú estés creando Esto que estás creando En sí Es una colisión ¿Vale? Una colisión Para que se choque La gente Básicamente ¿Vale? Entonces Vamos a coger Y vamos a Venir por aquí Cuando esté seleccionado Un monigote Y quieras Deseleccionarlo Ya sabéis Clic derecho Y se selecciona Y ahora en line Marcas aquí El desplegable Este que hay aquí Como un play Lo marcas Marcas el vertex Y aquí fijaros Que es lo que hemos creado Antes Que hemos creado Aquí los puntitos Que tienen diferentes puntitos Y la cámara Te puedes mover Con el monigote ¿Vale? Libremente Por ejemplo Yo voy a marcar Para empezar Por ejemplo Podría empezar Por cualquiera A veces también puede pasar Como lo que me acaba De pasar a mí Estaba girando la cámara Me ha pasado a la cámara A esta cámara de aquí Y ahora tengo que pulsar De nuevo A esta cámara de nuevo Y volver a pulsar El monigote ¿Vale? A veces pasa Que estoy girando Y ves Justamente viene Por donde va el ratón Giro ¿Ves? Y clico Y a lo mejor pasa esta cámara Sin querer Pues cuando pase eso Clicas de nuevo a esta cámara Monigote Y giras Empezamos por ejemplo Por esta parte de aquí Como digo ¿Vale? Para empezar a centrar Todo esto mejor Ponemos un poquito más para arriba Miramos desde arriba A ver como queda Ok Más o menos Yo lo veo bien esta zona ¿Vale? Más o menos Lo veo bien Esto Este paso Es creo que Uno de los más importantes Que tenéis que hacer ¿Vale? Como hemos visto Hemos marcado Line Luego aquí también Que esté marcado Line En el Play Y Vertex ¿Vale? Luego el monigote Hemos entrado dentro de la casa Con WSD O la rueda del ratón Y este es uno de los pasos Más importantes Como digo ¿Vale? Siempre dejar un pequeño palmo De aquí a aquí A lo que es la estructura Para que luego funcione bien Aquí creo que también está bien Más o menos ¿Vale? Se ve más o menos bien Este podría estirarlo un poquito más Para estirar lo que hago Pues ya sabéis Estoy en la vista Con el monigote Clico Botón derecho del ratón Luego hago un clic Simplemente un clic En este puntito Fijaros ¿Vale? Y ahora también la herramienta Move Selecan Move Y me puedo mover Y ya sabéis Esto verde es para moverme así ¿Vale? De izquierda a derecha El azul para moverme de arriba a abajo Y luego el rojo para moverme también la profundidad De recto hasta Fijaros ¿Veis? Hacia allí O hacia aquí abajo ¿Vale? Y luego podría seleccionar todo Para moverme todo por libre Aquí hay un cuadrado Que lo podría escoger A ver si me sale Es complicadillo Coger todo el cuadro Por ahí más o menos Cuando se ilumina todo amarillo Es cuando puedo coger todo el cuadro Pero yo os recomiendo que cojéis Y uséis estas cositas De 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 básicamente De estas flechas ¿Vale? Entonces yo voy a poner esta por ejemplo Esta flechita por aquí Y un poquito más para arriba Ahí por ejemplo ¿Vale? Para ponerlo por ejemplo por ahí Luego giraría Podría clicar también aquí en este También si queréis podéis seleccionar varios Clicáis por ejemplo TK Control Y luego El monigote Clicáis también luego Botón Botón derecho del ratón Para deseleccionar el monigote Con el control pulsado Clico al otro también Y fíjate que ahora vuelvo a pulsar el monigote Y tengo ¿Veis? Este punto rojo Y este punto rojo ¿Vale? Y entonces también podría modificarlo Pues los dos a la vez Ahora por ejemplo cogería Vendría aquí ¿Vale? He deseleccionado el monigote Con el clic derecho del ratón Como digo Esto que esté en Move Importantísimo Que esté también en Line En Line y en Vertex Y para arriba por ejemplo ¿Veis? Si se mueven los dos Y este podría moverlo incluso para allí también ¿Vale? Un poquito para allí Esto vais jugando vosotros Más o menos Hasta que encontréis el punto Y veáis que todo más o menos está bien Más o menos ¿Vale? Por ejemplo este Creo que está un poco salido Creo ¿Vale? Hace un poco como de De saliente hacia arriba El mapa este de aquí Esta línea Está un poco Que va hacia arriba ¿No? Creo que no se sale de Del mapa Pero bueno Que va un poco hacia arriba Entonces este podría cogerlo Podría bajarlo ¿Vale? Para que no salga tan hacia arriba Lo bajaría por ejemplo por aquí Y esto lo pondría un poquito más para ahí Para que tenga un poco de separación Esto como digo es paciencia Y yo para el tutorial No voy a tener esa paciencia ¿Vale? No No lo voy a tener Pero voy a explicar todo lo que Tenéis que hacer más o menos Para Para que os salga bien Y no os dé error Porque si no podéis tener error de texturas Que no os carga bien el mapa Que las texturas no se ven bien Bla 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 Esta es la parte como digo Una de las más importantes Así que por eso hago hincapié en esto ¿Vale? Fijaros que yo voy aquí centrando Con el monigote moviendo Bueno ir probando esto Para que más o menos sepáis Cómo funciona Luego salimos de la casa Cuando creamos que más o menos está bien ¿Vale? Os salgo de la casa Y fijaros que más o menos Yo creo que está bastante bien ¿Vale? Está Yo creo que bastante bien Entonces Aquí más de lo mismo Para bajar también toda la línea completa Toda esta línea que hemos creado La line esta Podríamos coger también marcarla La marcamos Aquí marcamos line No vertex sino line Marcamos líneas secas Me tiro un poquito para atrás O para adelante con el monigote también Me puedo marcar un poquito para adelante Más o menos por aquí Abajo Más o menos por aquí Y decir a ver A ver, a ver, a ver Más o menos A ver aquí Que vea Cuando tú veas que más o menos Estás bien posicionado para ver Coges marcas line Repito Marcas que esté aquí line Y aquí line Y fijaros que aquí abajo Donde pone x, y, y, z Yo si le doy aquí A la flechita de abajo Esto baja Fijaros que esto baja ¿Vale? Va bajando Y si le doy arriba Va subiendo Más o menos centrarlo Que esté Que creáis que ve más o menos Como el suelo Más o menos ¿Vale? Si os falla Puede ser por esto El tema del error ¿Vale? Entonces perfecto Ya tendríamos esto más o menos Pues centrado ¿No? A tu gusto Que quede más o menos bien Perfecto Ok ¿Vale? Entonces ahora cogemos el monigote de nuevo ¿Vale? Y ya estamos Esto que está más o menos así Como decimos centrado La puerta ya la hemos abierto Y ahora lo que tendríamos que hacer Es coger Y crear Nuestra colisión ¿Vale? Nuestra colisión Porque ahora mismo no hay colisión Ni hay nada No hay nada Gente Nada de nada ¿Vale? No hay nada Es decir Solo hay una línea que hemos creado Para empezar a crear nuestra colisión Por dentro Y poder poner nuestras texturas Bla 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 ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Justamente Ahora Vamos a coger Y vamos a crear ya Nuestra colisión ¿Qué vamos a hacer? Marcamos line Marcamos line Line aquí Botón derecho Aquí una parte Que esté vacía ¿Vale? O encima de line Como queráis Por ejemplo aquí encima de line También vale Y ponemos editable Poly Le damos aquí Y automáticamente Esta línea que hemos creado Ahora tiene más opciones Porque la hemos hecho editable Poly ¿Qué hacemos ahora? Editable Poly Abrimos el desplegable Y donde pone Polygon Clicamos ¿Vale? Y ahora tendremos más opciones Como digo Aquí donde pone Extrude Vamos a clicar Extrude Pero antes de eso Alejamos un poquito más la cámara Para verla mejor Ponemos también el monigote ¿Vale? Más o menos así Más o menos una cosa así Yo creo que se vería bastante bien Así en esta vista Más o menos ¿Vale? Entonces marcamos como digo Polygon Que esté marcado línea 1 Importantísimo Línea 1 también que esté marcado Ok Perfecto Y marcamos aquí Ahora Extrude Marcamos en medio A ver si me deja No me deja No pasa nada Desmarcamos aquí Esta parte de aquí arriba Con el ratón que estoy marcando Desmarcamos esta opción Y fijaros que aquí se ve el suelo ¿No? Pues entonces ahora El suelo lo marcamos ¿Vale? Lo marcamos Que se vea Pam ¿Ves que se ve el suelo? Ok Pues ahora Volvemos a marcar este ojo Y ahora Mantenemos pulsado El ratón En la parte en roja Que se ve del extrude Y con el ratón Bajamos abajo ¿Vale? Bajamos abajo Fijaros que la línea va subiendo ¿Veis? Si subo más de encima de la casa No me interesa ¿Vale? Que salga por debajo de la casa Incluso por un poquito Por debajo del techo Más o menos por aquí Estaría bien ¿Vale? Por ejemplo Por aquí yo creo que estaría Más o menos Bien Más o menos Un poquito más quizá Ahí ¿Vale? ¿Veis la línea roja esa pequeñita? Tú depende de qué cámara pongas Lo verás mejor incluso que yo Que no se verá solo la línea Verás incluso Como sube para arriba Bien Perfecto Ya he suelto el ratón Y ahora si nos fijamos Yo desmarco de nuevo este ojo Y fíjate ¿Vale? Fíjate que tengo aquí La estructura que acabo de crear ¿Vale? Lo que es la colisión La colisión que acabo de crear Básicamente ¿Vale? La colisión Que está encima justamente De la colisión que está Pues esto La estructura Que esto de momento No es ninguna colisión ¿Eh? Esto de momento no es nada Es una cosa que estamos creando Es un Nada Realmente no es nada No hemos hecho prácticamente nada Pero ya se ve algo ¿No? Ya hay algo Ya hemos hecho algo Que es igual que Que la estructura Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es justamente Le damos a donde pone line Aquí donde pone frozen Para no exportar esto ¿Vale? No quiero exportar yo Esto ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora Es exportar El fichero Este de aquí ¿Vale? Lo que es el El ODR Que es este de aquí Para que me entendáis ¿Vale? Tenemos en la carpeta de OpenIV El IDR Y los IVN Y todos los IVN Estos los hemos exportado ya Que son las colisiones Y los hemos exportado ya A la carpeta beta ¿No? Pero falta por exportar justamente El archivo IDR ODR Que es justamente Pues Lo que es la estructura ¿No? ¿Y por qué lo exportamos? Porque justamente Le hemos abierto la puerta ¿Vale? Le hemos abierto la puerta Y hemos aprovechado también Para crear nuestra estructura Que sería esta ¿Vale? Sería esta de aquí Y como la he puesto congelada Sería esta de aquí Que de momento es un trozo ahí Para arriba Que hay que abrirle la puerta Para que esta Esta colisión Tenga puerta ¿Vale? Y hacer Ponerle también Texturas y todo eso Pero como ya también Hemos hecho esto Vamos a aprovecharlo justamente Para exportar Lo que viene siendo La estructura Pero sin puerta Porque si os fijáis Antes le hemos quitado la puerta ¿Os acordáis? Le hemos quitado la puerta Perfecto Entonces vamos a exportarlo Y luego seguiremos trabajando Bien Entonces cogemos Exportamos esto de aquí Le damos a esto Lo marcamos en Frozen Le damos aquí al Gims Exportar Marcamos aquí Beta Select Folder Y ahora cuando nos pregunte Que queremos exportar Fíjate que solo me sale El Farm Sheet No me sale en línea 1 Porque en línea 1 Le he dado aquí Donde pone Frozen Entonces no lo voy a exportar Eso no quiero exportarlo ¿Vale? Solo voy a exportar El Farm Sheet Ok Pues entonces le doy aquí A ver si está aquí en más Vale, perfecto Se exporta lo que yo quiero Simplemente esto Con la puerta Pues abierta Continúe Y se exporta Tardará un ratito Ya se ha exportado Y ahora podemos seguir trabajando Ya, ¿vale? Porque este fichero Ya lo hemos exportado Es decir Lo que viene siendo Repito La estructura No hemos exportado la línea Lo que hemos creado nosotros Esto No lo hemos exportado Aún no ¿Vale? Ya tenemos hecho esto Que ya es mucho Y ahora faltaría Coger y abrir la puerta ¿Vale? Tenemos que abrir la puerta Luego también Si nos fijamos Yo clico aquí ¿Vale? Luego clico aquí Fíjate que esto no tiene suelo Realmente Si yo cojo la cámara esta Me acerco Esto no tiene suelo Tiene aquí una estructura Que hemos creado nosotros por dentro Fijaros Que es una estructura Esto es lo que hemos creado nosotros Un hueco vacío Tal cual ¿Vale? Que esto nos servirá luego Para crear lo que he dicho ¿Vale? La puerta Que aquí no hay puerta ni nada aún De nada De nada Aquí yo no podría entrar tampoco Porque cuando haga una colisión Aquí habrá una colisión No podré entrar ¿Entendéis? Así que hay que coger Aquí hacer una puerta También hacer el suelo También hay que poner las texturas Esto que se ve en verde Tú pondrás aquí unas texturas Las texturas de pared Que tú quieras ¿Vale? A tu manera A tu gusto Pondrás también un suelo Para que no haya un vacío aquí Pondrás muchas cosas Pero como Creo que si no Si comento la parte siguiente Os voy también a liar más De lo debido Y es Ya cuando entramos más en materia El vídeo lo voy a dejar Por aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa gente? Como veis ya me he cortado el pelo Tengo un jersey nuevo Me he esperado unos días Porque quería tomar una decisión De si subirlo al curso Premium O que siguiera en YouTube Y he decidido al final Subirlo al curso Premium Porque no tiene la audiencia Como a mí me gustaría Estos vídeos Y llevan un curro impresionante ¿Vale? Fijaros Que en este caso Fijaros todos los vídeos que tengo ¿Eh? Esto Este parte 3 Es el vídeo que tú vas a ver en YouTube Que aún no está Que estará viendo justamente ahora este vídeo Y esta es la última parte Fijaros todas las partes que faltan La parte 4 Parte 5 Bueno Así hasta la parte 15 Me he pegado un curro impresionante Y lo he hecho Todos estos tutoriales Como puedes ver bien también tú En este caso que hasta la parte 3 Los estoy haciendo Para que todo el mundo Los pueda entender Con un conocimiento mínimo De informática Que todo el mundo Pueda entender estos vídeos Y crear su propio servidor Y crear su propio mapeado ¿Vale? Y he visto también vídeos en YouTube Los he visto Para ver cómo explican estas cositas Y realmente ¿Qué queréis que os diga? Lo explican un poco mal Como digo también Cada uno ya es libre De hacer lo que quiera Pero como cada uno De hacer libre lo que quiera Yo he decidido A partir de este vídeo Ponerlo en el curso Premium Que no quiere decir Que en un futuro Pueda sacar totalmente el curso El curso Premium Quiero decir Gratuitamente ¿Qué curso Premium Juan Germán? En mi página de JuanGermán.com Si entras Aquí arriba Verás que pone Curso Premium GTA 5 RP Y tengo otro tipo de contenido Esto tú cuando veas este vídeo Y cuando entres mejor dicho A esta página web Verás que aquí La primera opción pondrá ¿Cómo crear un mapeado en 5M Con 3D Max? Cuando tú veas este vídeo Aquí está la puesta La primera opción Y además También tienes mucho más contenido En el curso Premium Oye Juan Germán ¿Y este curso Lo vas a poner gratis algún día? Pues no lo sé gente Esto es una pregunta Que justamente tengo aquí abajo Porque mucha gente me la ha preguntado ¿El curso será gratis en algún momento? El curso lleva ya como Más o menos un año Y de momento no lo he puesto gratis Pero quizá en algún futuro Si me da un clic en la cabeza Digo Hostia Voy a subir el curso gratuito ¿Vale? Así que si tú compras el curso Premium Que sepas que estás pagando Por la primicia Es decir Por tenerlo antes que nadie Quizá como digo No subo el curso Premium Jamás en la vida ¿Vale? O lo subo pasado 6 meses Un año Dos años No lo sé de momento Ni yo Dependiendo en este caso Pues si creo que me interesa Subirlo gratis O no me interesa ¿Vale? De momento como digo No tengo planeado subirlo gratis Lleva un año Que es de pago En este caso El curso Premium Y no tengo pensado Subirlo gratis Pero quizá en el futuro Lo pongo Lo digo más que nada Porque no me gusta engañar a nadie Y decir Hostia Juan, qué manés Que lo has puesto gratis Y yo pago en su momento Ya Pero te estoy avisando Que quizá el día de mañana Lo pongo gratis El día de mañana quizá puede ser Dentro de 6 meses Dentro de 3 meses Dentro de 3 años O nunca ¿Vale? Que lo sepáis Entonces Bueno El curso actualmente está a un precio De 67 euros Esto tengo que cambiarlo Hay 18 vídeos Premium Ahora ya no Ahora sumarle en este caso 15 vídeos más O mejor dicho 16 Porque hay otro vídeo más Y esto no lo actualice bien Así que hay 16 vídeos más Que son Premium Que sería contando Justamente todos estos Más uno más que tengo ¿Vale? Entonces serían Pues sumar 18 más 16 vídeos ¿Vale? Y más de 6 horas de vídeo También hay más horas de vídeo También en el curso Premium ¿Vale? Y el precio se irá incrementando Siempre que en este caso Que vaya actualizando el curso ¿Vale? También creo que también Puedes hacer ofertas En determinados tiempos A lo mejor en algún tiempo Lo pongo más barato Y algún tiempo también Si meto contenido Estará más caro Y gente Dicho esto Lo voy a dejar por aquí Espero que el vídeo Como digo De esta parte te haya gustado Y ahora tú ya eres libre De coger y decidir Hostia Pues voy a verme Las otras partes O donde sea Voy a buscar por YouTube A ver si encuentro otro canal Donde pueda verlo También de cómo crear Pues una casa Un mapeado Etcétera Y que sea gratis Y no tenga que pagar nada Oye Es totalmente respetable Pero también es respetable Que yo quiera meterlo En el curso Premium Porque me he pegado Un curro padre En hacerlo justamente Y en explicar todo Paso a paso Para que todo el mundo Lo pueda entender Espero que se entiendan Las dos partes Y gente Ya está Lo voy a dejar por aquí Y ya pues Seré libre tú De decidir Chao gente La segunda